La resistencia es el primer síntoma ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vete! ¡Fuera! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡Fuera! ¡Penipú! Hay que salir del agujero interior Largar la piña en otra dirección No hace falta ser un ser superior Todo depende de la terminación Poner el cuerpo y el bocho en acción A la vida hay que hacerle el amor Sin drama, con locura y pasión Jugar con la imaginación Sin tener que pedir perdón